He estado un poquito, mientras hablábamos, te estaba escuchando por cierto, pero estaba un poquito por encima leyendo la intro, que yo creo que antes de cerrar el episodio quizás sí que sea importante mencionarlo, quizás. He leído aquí por encima que dice que tuvo dos discípulos, que esto tú seguramente lo sabrás, dos discípulos por encima de todo, dos discípulos muy importantes. Que eran los dos hijos de Antonino Pío, Marco Aurelio y Lucio Vero. Y dice, en la introducción, será con el primero de ellos, o sea, Marco Aurelio, hablamos, entiendo, del gran Marco Aurelio, el estoico de todos los estoicos. Será con el primero de ellos, con quien llegará a identificarse más y esa relación profunda de maestro y amigo durará ya toda su vida. Dice, así, es maestro de retórica y confidente personal e íntimo, consejero en asuntos de estado y partícipe de las emociones simples de la vida diaria del propio Marco Aurelio. Y esto, antes y después de haber sido este nombrado emperador. Y ahora, salto un poquito, dice, si él es siel epistolario, no tuviese para nosotros ningún otro valor, estaría justificado porque a través de él se perfila claramente y de forma muy completa la personalidad del discípulo imperial. Su capacidad y entusiasmo por alcanzar unos conocimientos en el terreno de la elocuencia, su madurez como persona, todo ello al servicio del estado. Dice, es verdad que no es Marco Aurelio el único destinatario de las cartas del maestro, pero sí es el principal entre ellos. Porque además de ser el primero por el número de cartas cruzadas entre ambos, la naturaleza de la misma resulta de un interés muy por encima de las demás. Que muchas de las cartas van a ser de Marco Aurelio, que a mí ahora, si no tenía ya interés por este pistolario, Marco Aurelio, que es uno de mis favoritos de la historia antigua, vamos, no hemos hablado de esto nunca tú y yo, pero Marco Aurelio, grande.